Acaba el tiro libre de Marcos Acuña, el arquero medio como que se pasa para un lado, lozada, ese es el arquero suplente, pero bueno, medio que se come el gol del arquero por la plata, despacio, ¿no? Ahí se ve como el arquero da el paso, ahí se va a ver bien, mire, ahí patea Acuña, el arquero quiere ir para allá y tiene que ir para el otro lado y no llega. 1-0 la academia.